La situación de las comunidades rurales es crítica, así lo manifestaron varios senadores en una audiencia pública donde analizaron la problemática y la falta de atención en salud, empleo y educación a esa población. En una audiencia pública en el Senado se revelaron preocupantes cifras del abandono estatal. 2.344.688 campesinos viven en condiciones de pobreza, sin vivienda, agua potable y carencia en los servicios de salud. Tan solo en el municipio de La Calera, a 30 kilómetros de Bogotá, el acceso a los servicios de salud y hospitales es deficiente. Hace cuatro años cerró, se cierra esa infraestructura y el municipio queda a su suerte con un centro de salud para atender a más o menos 30 mil personas. Representantes de comunidades indígenas claman al Estado por programas especiales y al Congreso por más leyes a su favor. Que la institucionalidad llegue a esos lugares tan apartados y no nos discriminen ni nos dejen a un lado. Académicos insisten en cambiar el sistema de administración de recursos para las comunidades afro, campesinas, reizales e indígenas. Lo que se propone es justamente que los recursos públicos que todos aportamos vayan directamente, directamente a la prestación de servicios a través de unas unidades administrativas regionales. Senadores visibilizaron fallas en la creación del Fondo de Fomento para la Mujer Rural, creado hace 17 años para apoyar a esta población. El fondo este que crearon en el 2002 para las mujeres rurales no funciona, mientras el Fondo de Adaptación, que podría emplearse parte de ese dinero, tiene dos billones de pesos en gastar. Desde la Comisión de la Mujer pidieron al Estado suprir las necesidades de estas comunidades. Necesitamos que las mujeres sean beneficiadas y puedan tener un acceso directo a estos programas. Senadores señalaron que los próximos meses realizarán audiencias regionales para conocer de primera mano la situación de las comunidades.